bienvenidos amiguitos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar viendo unas acuarelas pero antes que nada les quería comentar que en el vídeo pasado me comentaron que escuchaban mi voz como triste como muy cansada y creo que sí amigos o sea creo que no me había dado cuenta pero es que acababa yo de tomar una siesta y despertando me dije tengo que grabar el audio y fui me grabé el audio y creo que si me escuchaba así como de hola como estén pero bueno una disculpita pero bueno ya ahorita estoy haciendo el boceto que voy a utilizar aunque yo me imaginaba para utilizar estas acuarelas que son las tutti frutti así se llama este set la verdad es que yo no sabía que eran neón amigos o sea yo cuando vi en las fotos de nil y así pues una que malamente pues no le verdad nunca vi que decía neón solo yo dije son pasteles que bonito y éstas en particular pues no brillan por lo regular nil empezó a hacer las acuarelas metálicas y todo eso que están muy bonitos por cierto pero éstas se ven muy bonitas son color mate y pues ya ahora sí investigando verdad son como una fusión entre wash y acuarela pero ahorita estas las que están viendo rápido son acuarela en líquido lo cual me ayudó mucho amigos y ahorita les voy a decir por qué pero bueno éstas vienen aparte o sea éstas las pueden comprar aparte y bueno antes que nada les quiero comentar que los colores son kiwi piña melón mango un coctel de frutas durazno toronja fresa frambuesa arándano y tutti frutti tutti frutti es este el el azulito el arándano es como el moradito la verdad es que también bonitos amigos pero algo que sí me di cuenta cuando empecé a hacer la ilustración es que no tenía mucho como que mucho menú con que combinar porque creo que melón mango durazno y fresa creo y toronja se parecían un buen o sea todos son como rositas naranjosos entonces todos quedaban como en esa gana y al menos para hacer una ilustración si se me dificultó un buen porque si ustedes han visto mis otros vídeos trato yo siempre de que cuando pruebo un set sólo usar el set y ya no me gusta como meterle otras cosas pero aquí si dije no es que le falta punch y saben que amigos o sea o sea es que su tía pues no o sea fui el claro ejemplo donde no sabes cuándo parar porque así así como ustedes lo ven siento que ya se veía bien o sea mi idea desde un principio era hacer una ilustración como súper pastelosa que no fuera como tan fuerte los tonos y pues aquí ya o sea yo le metí el azul índigo al full y pues ya se veía medio fuerte son o sea siento que no se ve mal pero creo que si debí de haber parado en algún momento y decir chica aquí para en esta ocasión bueno aquí estoy haciendo las hojitas con el único verde que había mezclado con creo que era con el tutti frutti con el azulito y hay un verde a no creo que hay mezclé un poco de verde y el que es así súper chillante que es el amarillo y bueno o sea hagan de cuenta que yo empecé a hacer la ilustración todo bien y si le dije a así de oye necesito otro color como para que resalte y todo no y ya después me dijo que eran neones no pasteles o sea que era neón pastel y yo ah con razón entonces este pues ahí su tía estaba ya haciendo estas cosas aquí empecé mezclar con la acuarela líquida que es como moradita como vuelta lo mismo como para definir más las cosas y y pues no sé amigos de hecho hice otra versión y lo pueden ir a checar en mi instagram porque esa versión es la que voy a subir no sé si o sea ustedes ya van a ver el vídeo pero no sé si para cuando ustedes estén viendo el vídeo ya estará arriba de esa ilustración que yo creo que sí porque hice otra ilustración igual con la morra o sea como que le hice unos cambios pero siento que en esta segunda versión que subí a instagram si respete un poco más lo que eran los colores ya no le puse tanto índigo ni tanto morado para que resaltara porque de hecho cuando me di cuenta mucho cuando hice la edición del vídeo y dije siento que sí me pasé con los colores oscuros para poder resaltar y eso no es lo que yo me imaginaba y no sé si les ha pasado que a veces en su mente se ve de una forma y ya cuando empiezan a pues a dibujar o a pintar sale otra cosa muy diferente y creo que en esta ocasión a mí me pasó eso que yo dije o sea así se ve bien pues pero no era lo que yo me imaginaba así que al final de hecho también agarré un lápiz moradito y empecé a delinear todo que eso creo que también lo hice en la otra pero aún así siento que la otra se ve más pastelosa y este aquí también tuve que usar por ejemplo una acuarela o sea diferentes tonos de acuarela para hacer el tono pielecita ahorita acaban de ver que ya le metí también en sus chapitas un color rojo entonces siento que este set va muy bien para acompañar y poner detalles porque siento que hay sets que los puedes utilizar en individual o sea que ese set te puede dar como todo para que tú puedas hacer como varias cosas pero siento que este set en particular si es como para aportar algo más a tus materiales o sea en este caso pues si solo me hubiera quedado con los colores del set pues me hubiera sido muy difícil que resaltara algo o sea todo iba a quedar tan tenue o tan neón que no se iba a ver como dónde acababa qué cosa y más porque hay cuatro colores que son muy parecidos pero si a ustedes les gusta poner detalles o hacer lettering que por ejemplo nil estaba viendo un en vivo cuando presentó estos tutti frutti ella estaba haciendo lettering en un cuaderno negro y se veía muy bonito entonces yo no hago lettering porque no me sale pero creo que en individual o para utilizarse con otro set creo que queda muy bien así que si a ustedes les gusta este tipo de color pasteloso neón creo que lo van a disfrutar mucho yo lo disfruto mucho porque efectivamente su textura es como gouache pero a la vez también era muy transparente como la acuarela o sea es un híbrido muy chistoso y me gustó me gustó bastante porque aparte no se opaca tanto cuando se seca cosa que a veces sí pasa con el gouache no sé si porque son los colores neones tal cual y por eso se ve así como super punch pero bueno amigos este fue el video esta fue la ilustración que hice espero que les haya gustado y los que tienen instagram si me quieren ir a ver por allá y ver cómo quedó la otra ilustración que quedó más tenue pues allá los espero amigos muchas gracias por venirse espero que les haya gustado espero que les haya servido de algo como siempre este video y que pues les ayude a ver si quieren comprar su set tutti frutti o no o si o no lo sé pero pues a mí me gustaba mucho creo que tanto esta versión como la que subía en instagram quedó muy bonita y más con los destellos este de estrellitas que ahorita estoy súper traumada con este tipo de estrellas porque volví a ver a sailor moon y cómo salen esas estrellitas blancas en todos lados y yo se las quiero poner a todo pero bueno este ya saben suscríbanse denle like al video comenten aquí si les gustó si no les gustó y pues ya eso es todo amigos los veo en el próximo video y pues ya les mando un abrazo y no se olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos y todas esas cosas ya me voy espero que les haya gustado bye y